La recuperación de Michoacán es de ruta larga ya que no será en un mes ni siquiera en unos cuantos años cuando se resuelva la problemática actual y parte fundamental es ofrecerles a los 350.000 jóvenes michoacanos que ni estudian ni trabajan alternativas para evitar que caigan en actividades ilícitas. Silvano Aureoles Conejo, diputado federal por el PRD, sostuvo lo anterior en rueda de prensa durante su visita a Uruapan para sostener reuniones con distintos sectores. En ese contexto, aseveró que la recomposición del tejido social es un proceso largo ya que se asentó una cultura de convivencia con fenómenos violentos. El diputado estableció que las medidas policiales son el eje coyuntural, pero una vez que se tenga cierto orden deben fortalecerse las instituciones de los municipios y, consecuentemente, del Estado porque precisamente la percepción de un vacío de poder es el que hizo que grupos se apoderaran del mismo. Respecto a las autodefensas, el legislador mencionó la importancia de poner especial atención a los líderes de estas, ya que empiezan a gustar a entrevistárseles constantemente en medios de comunicación nacional y eso puede dar pie a un caudillismo que a la postre arroje problemas como sucedió en Centroamérica. Cuestionado en torno a su interés por la gubernatura de Michoacán, el representante popular expresó que por el momento lo único que le interesa es que exista paz, se reencauce en la economía y deje de ser ese Estado en el que la gente teme venir. Para ABC de Michoacán, Freddy Vázquez.